Señoras y señores, personas y robots, porque ya saben que con el algoritmo de YouTube pues es un robot que termina viendo todos estos videos Estamos de nuevo en lo que es el macizómetro con otra película hondureña, en este caso es Enamorado por Segunda Vez Una película que yo en realidad personalmente iba con otro criterio, pero que al final pues si me cayó el pico Y yo iba con un prejuicio ahí medio feo, pensando que iba a ser no sé, tal vez una copia como de 3 metros sobre el cielo Por este feeling de que las carreras y que el tipo guapo, pero al final no Y la película toma unos muy buenos giros y al final te deja como ¡Waah! Un detalle importante también es que la mayoría de estas personas son nuevos en el área del cine Tal vez yo me estoy equivocando y más de alguno pues si ya ha salido en otras películas Creo que hay una muchacha, se llama Beatriz, hizo un cameo aquí así como que a los medios tan niña Apareció por ahí su tomita, una muchacha bien talentosa Y en otros casos como decir, Juanza, creo que es su primera película como protagonista Si no es que es su primera película de carrera, que ojalá que sea la primera de muchas Y lo otro también está de admirar lo que es el director José María, que tiene muchos años de experiencia en el video como productor Y ahora agarró todo ese conocimiento y ¡pum! lo puso en una película Y se nota que le metió ganas y logró cosas que incluso muchos productores que ya tienen dos o tres películas encima no han logrado hacer Cosas que este chico hizo de un solo en su primer paquete Pero no nos alarguemos más, así que vámonos a lo que es lo bueno, lo ambiguo y lo malo Para comenzar con lo bueno, vamos a decir que me gustó mucho el elenco Creo que fue bien acertado el casting en cada uno de sus personajes Lo otro bueno es el uso de algunos aspectos de fotografía que no necesitaron diálogo para darte la información de lo que estaba pasando Eso me gustó mucho, el uso del simbolismo fotográfico Eso es muy importante en la película porque al final es la imagen la que te está contando la historia También me gustó el uso del soundtrack que llevaron allá a la época de los 90 con Diablos Negros Que esas canciones nos hacen recordar esos momentos de nostalgia que nos hacen volar allá a la juventud Para los que tenemos de mi edad en adelante Las tomas de noche fueron muy bien realizadas Incluso toda la parte de las tomas de la carrera fueron muy bien realizadas Fueron súper rápidas, fueron súper cortas, pero fueron bien iluminadas Te dan, te transmiten esa tensión del momento Y el grano que hay en ellas pues es algo como bien difícil de eliminar a menos que tenga una varicam Como nuestros amigos de Sin Fronteras con el resto de cámaras pues vamos a poner ese grano Por último en lo bueno voy a enfatizar en dos giros de la película que si me fascinaron Fue al descubrir el verdadero, bueno la verdadera villana de toda la película Y el último giro que me fascinó fue el giro que se le dio a la toma de la última decisión de la chica Eso fue súper genial porque fue un detallito con el que entró el argumento de la película Y fue el detalle con el que salió la resolución de la película Y esa unión de ese giro fue fenomenal En lo ambiguo voy a hablar de dos cositas muy simples No es precisamente romántica En realidad no se logra sentir eso como ese amor entre la pareja Cuando se van enamorando y que de repente vos sabes que ya si hay un amor floreciente En este caso pues simplemente se conocieron Una circunstancia bien única Y de repente sacata que ya son novios Y el dos pues el villano de la película en realidad no es precisamente el quien se cree O el se supone que es porque no hace nada malo No se interfiere en nada Simplemente hace un par de cosillas ahí y aparece Pero es válido porque al final el villano de la película es otra cosa Que no es un actor sino es una circunstancia Que ese es el villano de la película Ahora pasar a los juegos del momento que es hablar sobre lo malo Hay un par de cositas de cuestiones técnicas que si creo que fueron como errores Que no debieron haber ocurrido Uno es la edición Y precisamente el recorte de algunas escenas que siento que eran fundamentales Posiblemente la película final haya sido super larga Y en edición el director tuvo que recortar todo esto Pero siento de que se recortaron las escenas que eran las que le daban la continuidad a la película Por dar un ejemplo Hay un momento donde el muchacho está pintando Y de repente está rescatando a una chica O hay otro momento donde ella le reclama Eso se ve en el trailer Que le reclama el por qué corre en las carreras Pero la chica nunca se había dado cuenta que él corría Y a la falta de esas escenas Pues se ve como que por arte de magia La chica se dio cuenta que él corría y le fue a reclamar Cuando aún no hubieran novios Siento que ese fue un error tremendo Que más esto queda a discreción del director Y al final pues él propuso la película que él sintió que era la mejor El segundo aspecto dentro de lo malo Que ese aspecto entra entre bueno y malo ¿Por qué? Porque si es cierto que hay un crecimiento de la mejora de la calidad de la actuación Pero también se nota que va a un decremento de la calidad de la película Me explico Los actores al inicio comienzan actuando muy malos Casi todos Comienzan, comienzan y al final de la película la mayoría de los actores están actuando muy bien Significa que ellos fueron a través de la experiencia Fueron agarrando al personaje Y lograron actuar muy bien dentro de sus papeles Posiblemente esto haya sido falta de ensayo O no sé Y lo otro es que la película comienza con una muy buena calidad Pero termina al final con una mala y pésima calidad Principalmente en audio La película comienza muy bien el sonido Pero a lo que va avanzando ya al final se vuelve insoportable el desfase de audio O de espacios vacíos O algunos momentos de silencio bien raros Este detalle en especial no solo a esta película le ha pasado Le ha pasado a muchas películas de producciones con mucho mayor dinero Así que yo podría acreditar de que hay algo que está ocurriendo A la hora de que exportamos las películas al formato de cine Pasa algún conflicto que hace que esto pase en muchas películas Así que no solo en esta Dentro del macizómetro de esta película le doy un 5 Ojalá les haya gustado esta reseña Si no piensan igual o piensan similar o quieren dar su opinión Pues déjenlo ahí en el área de comentarios Que yo los estaré leyendo Y si vienen otras personas a poder hacer un debate con eso Pues mejor así crecemos en esta comunidad Así que chicos nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!